Hoy encantan a tuylo a él Hoy encantan desayero Un loco que está junto a ti Hoy encantan desayero Un loco que está junto a ti Hoy encantan desayero Un loco que está junto a ti Hoy encantan desayero Un loco que está junto a ti Hoy encantan desayero Un loco que está junto a ti Hoy encantan desayero Un loco que está junto a ti Hoy encantan desayero Un loco que está junto a ti Hoy encantan desayero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!